Extraño aquellas madrugadas y al calor de tu cuerpo se encendían mis sentidos Yo podía sentirme vivo, tú me quitabas el frío No sé cómo pasó, ni cómo sucedió pero ahora no estás aquí contigo Quisiera llegar a casa y disfrutar tu sonrisa Cómo no duele este amor con todo lo que sucedió Cómo explicarle al corazón que te hallaste Me hace falta tu marcará Tú iluminabas mi vida Recuerdo bien cuando llegaba Y a un largo día de trabajo te esmerabas por quererme con placer Y el estar a tu lado es lo mejor que he pasado Qué cosas tiene la vida Quería llevarte a la cima No sé cómo pasó, ni cómo sucedió Pero ahora no estás aquí contigo Quisiera llegar a casa Y disfrutar tu sonrisa Y disfrutar tu sonrisa Cómo me duele este amor con todo lo que sucedió Cómo explicarle al corazón que te hallaste Cómo me duele este amor con todo lo que sucedió Le hace falta a tu magia Tú iluminabas mi vida Tú iluminabas mi vida